Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés Errante, hoy nuevo tutorial de Kerbal Space Program 2, vamos a hacer los tutoriales del tiempo de entrenamiento, vamos a empezar con el primero cómo funcionan los cohetes, y vamos a ver un vídeo en el que nos lo explica en inglés pero no lo explica va a tardar un poco en cargar, no lo entiendo porque es un vídeo después haremos prácticas so you want to get to space have you tried rockets rockets use fuel and engines to create thrust which propels them forward when a fuel tank is empty it is dropped to stay as lightweight as possible allowing the rocket to go even faster these tanks as well as other expendable parts of a rocket are called stages different stages do different things often the first stage is very powerful, just about fuel to put the vehicle through the atmosphere la primera etapa es la más potente la que quiere decir que cuando tenemos las dos clas de la terrestre y la segunda etapa es menos potente pero mucho más eficiente y por eso es más pequeño, que nos permite ocitar el planeta y después nos permitirá también volver a él de forma fácil y segura con la... La última etapa sería la de reentrada a la atmósfera, que bueno, tendríamos ahí nuestra zona de protección, que normalmente suele ser de cerámica, para la reentrada, para el calor, y nuestro paracaídas, que nos hace llegar a Kerbin de forma fácil y segura. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña nave, no sé si llegaremos a orbitar, porque la verdad es que el problema que tenemos con Kerbal Space Program 2 es que se quita sin terminar, y lo que tiene, a ver, estación de ensamblaje de vehículos. Lo primero es una cápsula, esto es lo que va a regresar a Kerbin, lo segundo es un paracaídas, le vamos a poner este pequeño, pum. Bueno, ahora vamos a terminar la etapa que va a llegar con calor, con un escudo térmico, un escudo térmico, es que nunca me sale la palabra. Lo vamos a poner más alto, ahora le vamos a tener que poner un separador. Un depósito de combustible, le podríamos poner este chiquitito, pero le vamos a poner uno un poco más grande, quiero que tenga más, y le vamos a poner, pues, yo creo que le voy a meter el terrier, que dentro de lo que cabe, es de lo que mejorcito podemos meter para el espacio. Así, de poca, poca, voy a decir poca broma, no, poco, poco, poco gasto, y suficiente empuje. Por último, pues bueno, por último le podríamos meter, es que un tanque de estos gordos, la verdad es que podríamos intentar hacerle así esto, queremos orbitar. Bueno, vamos a meterle tres de estos, así, yo sé, yo creo que no vamos a llegar, esto va a ser muy tocho, esto va a ser muy tocho, muy tocho, muy tocho. Vamos a meterle aquí un vector, que tiene mucha potencia. Podríamos ponerle algún lateral, a ver, tengo yo por aquí algún cohete de estos, sí, uno de estos. Esto es un acelerador de combustible sólido, que me da 600, este me da una barbaridad de empuje. Bueno, pues se lo voy a poner ahí, y esto me lanza al espacio, pero vamos del tirón, eh. Pero no, yo creo que con este vamos a ir más que sobra. Vamos a elegir a Kerbal que está en tirón, no, yo quiero a Kerbal, que debería, debería, ¿no? Y vengo. No creo que podamos orbitar, pero bueno, al menos llegaremos al espacio. El cohete, el cohete, el cohete se tambalea un poquillo. Pero bueno, vamos a lanzarlo, empezamos el lanzamiento. Ya, ya va. Con mucha potencia. Podemos ver cómo crece la voaxis. Ah, sí, muy bien. Vamos ahí un poquito. No tenemos mucho combustible, pero miren. Soltamos una segunda tapa, encendemos el automotor, pero lo vamos a parar, porque vamos a intentar hacer aquí una maniobra. Real, grande maniobra. Le damos y le damos. A ver, tengo 2100, vamos a ver cuánto... Pues sí, sí, vamos a poder orbitar. Vamos a poner aquí. Y 71, perfecto. Pues le vamos a dar aquí. Le vamos a dar aquí. Y esto va a acelerar el tiempo hasta que nos pongamos en posición. Pero eso no es la posición, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Vale, en el centro? ¿Dónde está? Sí, 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 ahí, ahí, ahí. Bien, en 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y allá vamos. Ahí vamos. Vamos a orbitar. Esto va a seguir subiendo. Pero luego caerá. Tenemos el 10. Se va a caer por ahí. Bueno, esto es lo que somos de momento nosotros. Que haya caído otro 2. Hay que comprobar que estamos colocados en posición. Ahí está. Ahí, control. Venga, ahora sí. Y detener la combustión en 20 segundos. Me va a quedar justito el combustible, ¿eh? Pero bueno, vamos bien. Vale, empezamos a orbitar y... Vale, me vale, me vale. ¿Me lo puedo borrar? Sí que es verdad que aquí hemos subido más de la cuenta. Pero bueno, ya estamos orbitando. Estamos orbitando Kirby. Fijaos, al final no hemos tenido que gastar mucho en hacer un cohete. Ha sido sencillo. Ha sido bastante sencillo. Y ahora, si queremos volver, pues igual. Hacemos el retrogrado. Lo ideal es que lo hagamos por aquí. Hasta este punto. Más que nada, para disminuir lo que ya tenemos poco. Si lo hacemos aquí, tenemos que bajar 210 kilómetros. Vale, aquí le damos y... Una vez que lo estemos en posición... Le damos a acelerar. Ahí está. Y como podéis ver, empezamos a caer. Yo creo que me voy a ir... Pfff, no sé. No sé, yo no sé si arreglarme... A caer en tierra. No sé qué hacer. Venga, vamos a hacer... Vamos a arriesgarnos. Quiero ver cómo es... Cómo es el desierto. Va a ser una entrada chunga, eh. Bueno, mejor todo. Podemos darle... Todo está. Cambiamos órbita por superficie. Y venga, aceleramos el tiempo. Un poquito más. Vale, ya vale. 70 metros. Colócate tú. Ahí está. Fíjate qué guapo, eh. Aceleramos y gastamos todo el combustible que queda para afinar un poquito. Ahí todo verde, ahí todo secaró. Y vamos a acabar con el combustible. Ya soltamos nuestra última etapa. Y ya deberíamos de hacer la reentrada con el escudo térmico, pues defendernos un poco de esa atmósfera. Que por cierto, no sé, bien, esto es la fuerza G, ¿vale? Vamos a ver la capa de la atmósfera. ¿Qué será esto de aquí? No hay que ir a la capa. Ya estamos intentando la atmósfera. Vamos a la primera capa. Vamos a entrar en la segunda. Nos estamos frenando bien. Estamos en el nivel del suelo, 10 kilómetros de altura. Yo creo que podría soltar el parque. Ahí está, soltado. Bueno, ahí está. Se ve muy bien. Se ve mucho más chulo que el Valspace por el mundo. La verdad es que hace todos los soltos. Se ve muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Venga, ábrete paracaídas. Ábrete paracaídas. Ábrete, tío. Abierto, muy bien. Mira, qué guapa las dunas. Imagínate un rover por aquí. Saltando como si fueran dunas. Vamos a hacer el tiempo para llegar a la superficie. 30 metros. Va a ser auspiente cuando, de verdad, nos pongamos a darle caña a esto y vayamos a otros planetas. Bueno, quiero probar la salida de aquí. La nave venía al condidor. Y está en posición de... Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabemos cómo funcionan los cohetes. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, comentarios. Y, por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos ningún tutorial de Kerby Space Pro. Un abrazo grande. Bye, bye. ¡Gracias!